Pues llegó el día, comadres, resulta que Rafi Piña, el esposo de Nati Natacha, a pesar de todo este intento que hubo de campañas en varias revistas, en programas como El Gordo y la Flaca, Suelta la Sopa, exactamente, Javier en People, para limpiarle la imagen, llegó el juicio desde el día de ayer. Y el día de hoy en exclusiva les vamos a presentar lo agravante de este marido, de Nati Natacha, porque podría llegar a pisar hasta 10 años la cárcel. ¿Por qué? Por alterar armas, o sea, hacerlas automáticas. Todo esto y más, aquí el informe. El productor musical Rafael Rafi Pina Nieves se enfrentó ayer al primer día de juicio en el Tribunal Federal de Ato Rey en Puerto Rico. Así lo anunció él mismo desde temprano en sus redes. Antes de salir de casa rumbo a la corte, escribiendo. Otra prueba más que me toca enfrentar, a defender a mi familia como siempre. Cuento con Dios y con el respaldo de sus oraciones. A su llegada algunas personas ya lo estaban esperando para apoyarlo como este personaje vestido de monja, con un cartel que decía, Rafi Pina, Dios tiene el control, Dios te bendiga. Tremendo padre de familia, que es lo más importante, que es lo más que tú amas. Se me paran los pelos, sinceramente te lo digo. No soy monja, solo soy una comediante, ¿me entiendes? Pero se me paran los pelos, de verdad. Y solo te digo que de verdad vamos para adelante, que el único que tiene control es como dice este cartelero. La pareja de Nati y Natasha enfrenta dos cargos, uno por posesión de arma de fuego modificada para funcionar como automática y otro por posesión de un arma de fuego por parte de un convicto federal, ya que el productor fue declarado culpable en el 2015 de fraude bancario. Fue el primero de abril del 2020, cuando elementos del FBI hallaron su residencia en Caguas Real, Puerto Rico, donde encontraron armas y 526 municiones de varios calibres. Ese mismo mes Pina se declaró no culpable y quedó libre bajo fianza de un millón de dólares. El productor podría enfrentar hasta un máximo de 10 años de prisión si se encuentra culpable. Inicialmente se informó que entre los posibles testigos podrían estar la estrella del reggaetón de Ariyanqui, de que en Pina es su manager. Sin embargo, aún no está confirmado. Lo que es un hecho es que al menos cinco elementos del FBI declararán en la investigación. El jurado está integrado por siete hombres y cinco mujeres y deberán analizar la evidencia de la Fiscalía y de la Defensa para determinar en cuestión de días el futuro del productor. Por cierto, ya perdió a uno de sus abogados, pues el licenciado Edwin Prado renunció. Hace unos días en exclusiva, Nati Natasha nos habló sobre el tema legal de su esposo, tema que es mencionado en su serie Everybody Loves Nati. Un momento muy difícil y como digo, un momento muy vulnerable, porque normalmente no es algo que uno dejaría que grabaran. Y la realidad es que uno lo permite porque es parte de la historia y hay un momento que tú ni te das cuenta con dónde está en la cámara ni en qué momento están ahí, pero es un momento que se pasa en familia, que se resuelve en familia y que uno lo pasa siempre. Así como él me apoya a mí, yo siempre estoy ahí para apoyarlo a él y siento que ese trabajo en equipo, ese trabajo en familia es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy a estar donde estamos. Pero sí son momentos muy vulnerables. Ya veremos cómo concluye el juicio. La respuesta está en el aire. ¿Culpable o inocente? Pronto lo sabremos. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vásquez. Yo lo que no puedo creer, Elisa, que habiendo tanta mortalidad de gente en Puerto Rico, de todo tipo, porque hay tantas armas, este hombre ha estado en los escenarios de Premio Lo Nuestro, homenajeado, ha estado en la revista People como el padre de familia. ¿Cómo le han lavado la imagen con la publicista Maida Nevares? Realmente, si este hombre sale culpable, todos esos medios tienen que salir a pedir disculpas por haberle la imagen a un posible, digo, en el futuro, si es condenado, criminal. Entonces, cuidado, cuidado, porque la tentación es grande. Claro, viene él con su billete y su publicista, pero si este hombre es culpable, qué vergüenza para todos esos medios que le lavaron la imagen. ¿Y qué será? ¿Por qué el abogado habrá renunciado? Porque está complicado, Elisa, porque está muy raro. Él, mira, él hizo un fraude bancario inmobiliario con el Banco Eldoral de Puerto Rico. Por eso ahora cayó en otra ilegalidad, porque se le está considerando como ex convicto. Claro, entonces le dijo, te va a quedar libre del fraude bancario, pero en su vida puede tener un arma. ¿Qué hizo el señor? Tenía armas, porque hay un audio que dice que él tiene armas, no lo podía tener por ser ya la fiscalía. Sí, le había avisado. Ahora, yo tengo información que la Comay sí va a ser testigo, todavía Daddy Yankee no se sabe. ¿Con todo y muñequita? Sí, va con la muñeca, todo así. Oye, pero a ver... Y Don Omar le pegó duro. A ver, querido, pero 526 municiones, porque no es como una pistola para defensa, independientemente de que no podía portar ningún tipo, pero ¿qué hace una persona que se dedica a la industria de la música con 526 municiones? Y las adulteró para que sean... Automáticas. Automáticas, para sicarismo, no sé. Señores, Rafipina hizo un live como le gusta estar en las redes. Ay, Dios mío. Y ahí habló en su segundo día. Vamos a verlo. Buenos días, buenos días a todas esas personas que me han escrito, que me han escrito el celular, que me han enviado textos, aquí por Instagram, por Facebook, gracias, de verdad. Súper agradecido, súper tranquilo, confiado, un proceso largo, tedioso, pero con fe, ¿verdad? Con todas las oraciones, me siento súper tranquilo, mi familia me apoya, mis amigos, ustedes, así que vamos para encima, siempre de frente. Bueno, de frente no, porque las tenían así escondidas las armas. Ahora, esto se va a resolver pronto, y lo atrasaron para diciembre, para que sea Navidad, y que realmente esto en los abogados se usa, Liza, como para que sensibilizar al jurado, que está un poco ya que no quiere irse de vacaciones, que está sensible. No, y también dicen, ay, bueno, tiene una hijita, es Navidad, todos esos son puntos que cuentan, pero se dice que para la próxima semana ya tendría resultado y sentencia, pero vamos a ver. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga que caiga!